Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Era un letargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Era un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo y agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Falei com o DJ pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina que...